Lourde Estiván, miembro del Movimiento Plurinacional Pachacútic, realizó un análisis sobre el movimiento en Chimborazo, con miras a las próximas elecciones. Lourde Estiván, exasambleísta y miembro del Movimiento Plurinacional Pachacútic, realizó un análisis sobre el proceso de alianzas políticas en la actualidad. Yo soy la mujer que lucho por las alianzas, porque por sí solo no vamos a llegar, solos no vamos a hacer un proceso democrático, político. Las alianzas son necesarias en la medida que valoren la presencia indígena, porque cómo podía haber habido alianzas aquí en Chimborazo, en una provincia con mayoría indígena, donde los de Alianza Pays siempre fueron primeros, y los Pachacútis al rabo, o segundos, o terceros. Entonces yo sí creo en las alianzas en la medida que valoren esa diversidad indígena, es necesario tener mestizos, indígenas, afrodescendientes. En Chimborazo dijo que los asambleístas electos por Pachacútic no asistieron a este aniversario de los 20 años de vida política. A ver, tanto en las anteriores alianzas como ahora, el partido ha sido utilizado aquí, el movimiento ha sido utilizado, porque si ganas por Pachacútic tienes que estar aquí, si ganas por Pachacútic tienes que estar en la Conaye, tienes que estar en el Pachacútic Nacional, ni anterior, ni ahora, los que llegaron supuestamente por Pachacútic, si han sumado al proceso, si eres de Pachacútic tienes que estar en la marcha indígena, pero no, entonces no se trata de llegar por llegar o que alguien porte la huipala, no, no, la huipala es muy sagrada, casi yo nunca lo porto, mire, casi yo nunca pongo, porque yo al Pachacútic le llevo en mi mente, en mi corazón, en mi proceso. Habló también sobre el proceso de alternabilidad política, que se debe mantener en la política ecuatoriana. Yo por ejemplo podía haber reelegido en Cotopaxi para asambleísta, pero no, yo di chance a otro asambleísta, dije venga otro del movimiento, yo voy a aprobar suerte a nivel nacional, y gracias a Dios salía elegida, pero los espacios de alternabilidad son necesarios, yo no estoy de acuerdo que alguien quede 3, 4, 5 periodos en un puesto, porque le gustó, sino que es necesario hacer notar la capacidad de uno y que venga otro a demostrar mejor capacidad que a uno. Si practicamos los principios, entonces Pachacuti puede fortalecerse.